Sí, muchas gracias por estos minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, Juan, ¿qué significa ser reconocido o destacado como uno de los mejores entrenadores del fútbol femenino? Sí, es un reconocimiento. La verdad que estoy contento, no lo pensaba, nunca lo imaginé. Uno siempre ve esos premios, no tienen tantos, pero cuando me tocó a mí, cuando llegó la terna, me cayó la ficha de todo el trabajo que estamos haciendo acá en talleres, yo no estoy solo, estoy con un cuerpo técnico atrás, lo mismo la jugadora, la delegada, el club. Es como un gran grupo de trabajo que tenemos, obviamente yo estoy a la cabeza, y trabajamos mucho, en base de un club que no tenía lo que es el fútbol femenino, y hoy tener un equipo competitivo, lleva tiempo, lleva trabajo, y fue como una caricia todo ese trabajo, y ahí como que lo valoré un poco más, lo puse contento, fue bastante lindo y agradable. Y el club no tenía femenino, y ahora a talleres se le respeta. ¿Cómo? Que digo que hace un tiempo el club no tenía fútbol femenino, y ahora es un equipo recontracompetitivo, sueña seguramente con el ascenso, o van un poquito más paso a paso, ¿cómo viven todo eso? Claro, porque nosotros cuando arrancamos, como bien decís, es armar la actividad, empezar a que el club reconozca la actividad, los espacios, si bien es muy difícil a veces cambiar la cabeza a los dirigentes, hoy en día tenemos el apoyo total, que lo fuimos ganando, pero al principio es como cuando querías los espacios, la cancha, bueno, el femenino no, el femenino siempre era para lo último. Hoy, con los dos mundiales, con el mundial del 2018, con el último mundial que se oscuro, que ya tiene mucho reconocimiento, el femenino, de hecho desde la profesionalización, hoy que el club tenga fútbol femenino y esté, sea competitivo, porque también el profesor Sarrión nos llevó hoy a armar la actividad y ser equipo competitivo, el club lo disfruta también, y ya fuimos cambiando esas cabezas, ya no nos hacen partidos, y siempre nos llaman para que las jugadoras sean alcanza pelotas en los partidos, así que todo eso fuimos ganando paso a paso, y hoy, como dijiste, uno de los objetivos es estar entre los cuatro primeros para pelear un asento. ¿Y están preparados para eso? ¿Hay una ilusión muy grande? Sí, la ilusión es grande, si bien en el primer torneo, en el torneo de apertura, perdimos el cuarto de final con un equipo con la Ferrer, con un equipo durísimo, nosotros no teníamos la ventaja que era un par local, pero esa categoría C, ese año, se hizo muy competitiva, se hizo muy pareja, como años anteriores, cuando estaba Belgrano, o San Luis, ayer en Córdoba, yo el equipo ya con mucha estructura, diferentes, equipos de otras categorías, en cuanto a lo que uno jugaba y se daba cuenta, este año, Chivín Arsenal sacó una ventaja, creo que el equipo que no perdió, una ventaja importante en la general, es un equipo muy bueno, los primeros ocho son equipos parejos, yo creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y eso habla de lo que es la evolución de los equipos, y nos mantiene la ilusión intacta, que años anteriores, como lo tocó jugando en el final con Belgrano, de visitantes, sabíamos que era un gran equipo, le dimos pelea, pero había una diferencia grande, en este reducido, o este torneo que se juega, como te dije, el primero le puede perder con el octavo tranquilamente, y eso nos motiva y nos ilusiona. Y recién que estamos hablando de los premios, fuiste destacado con el DT de San Luis, y de Tigre, que también está haciendo un buen trabajo, son grandes tres técnicos, no sé si pudieron charlar algo ahí en los premios. Sí, con Raúl, el técnico de Tigre, tengo una gran relación, desde que estamos en el fútbol femenino siempre nos mandamos mensajes, tenemos la suerte de compartir ciertas ideas en cuanto al fútbol femenino, y eso nos hace más colegas, charlas semanales, de hecho cuando nos enfrentamos nos hemos sacado fotos, sí, obviamente el respeto, querer ganar, es lógico, pero más allá del resultado, tenemos las mismas ideas, con Carlos tuve el suerte de enfrentarlo el torneo pasado, con Castiglione, no tengo gran relación con Mecoro, pero bueno, la verdad que San Luis es un equipo de otra categoría, te diría de primera edición. Y están entrenando toda la semana, ¿cómo están manejando el tema de trabajo en la semana con los entrenamientos? Nosotros entrenamos tres veces por semana, por una cuestión de espacio, nos hacemos martes, miembros y viernes, trabajo de campo, y los lunes solamente usamos el gimnasio, así que nos quedaría el jueves libre, por una cuestión de espacio, también las chicas de la sede, es una categoría que no reciben sueldo, no reciben viáticos, entonces ahora tienen sus actividades, y tal vez los tres, cuatro días que entrenamos son los que las chicas pueden, ojalá pudiéramos el año que viene conseguir algún esponzo, o algo para darle un viático y poder entrar de lunes a viernes. Y mucho más si se le da ese objetivo de ascender, ¿o no? Sí, sí, sabemos que no es lo ideal, pero el fútbol argentino, y en general es exitista, los triunfos, los ascensos, atraen a la gente, vos sabés cómo es, se visualiza más, y la gente quiere ayudar y ser partícipe de todo eso, así que eso nos vendrá bien también. Y además vos tenés un sentino de pertenencia muy importante con el club, así que lo disfrutás todo mucho más, ¿o no? Sí, yo soy hincha del club, hace muchos años que estoy, desde jugador, como también colaborador de la primera, en el fútbol masculino, bueno, se ve esta posibilidad, y uno lo disfruta al doble. Sinceramente he tenido, gracias a Dios, ofertas de otros clubes, pero hoy en día Tazeres es un equipo competitivo, está bien, tenemos buenos espacios, la cancha nuestra es una cancha muy buena, hoy con la tribuna finalizada, la verdad que los materiales, tenemos todos los materiales, el club está haciendo muy gran esfuerzo en lo que sea, en divisiones inferiores, en juveniles, masculinas, bueno, eso parte también para el femenino, así que la verdad es una gran institución en cuanto a las divisiones inferiores y femeninas. Y hoy, ¿el club le puede ofrecer un colectivo para ir de visitante o todavía no eso? Sí, eso tenemos, tenemos un sponsor que es la 45, donde nos lleva de visitante sin costo, así que en este sentido los gastos son menos, después cuando tenemos que ir al interior, en este caso nos tocó a Rafael, así contratamos un ciclo por terceros, que tenemos nuestro sponsor, Mejores Viajes, donde nos hace un precio muchísimo más accesible, así que todos van colaborando con el femenino, los que juegan. Y este fin de semana le toca jugar el domingo, ¿no? Jugamos mañana a la mañana, sábado a las 9 en Ituzaingó, de visitante, jugamos el partido postergado que sería correspondiente a la fecha 7, que se conservó por las condiciones climáticas, que se llevó mucho ese fin de semana. Y Ituzaingó, si no me equivoco, ganó solo un solo partido, pero bueno, esto es fútbol y todo puede pasar. Sí, Ituzaingó tiene un partido ganado y un partido empatado. Como te dije, hoy el fútbol de la C está todo mucho más parejo, se hace difícil, uno prever un resultado, pero nosotros tenemos que ir a ganar, porque una cuestión, lo que buscamos es clasificar, para este pequeño reducción que se finaliza en la clasura, perdimos con Tigre, eso nos alejó un poco, pero al tener un partido menos, yo creo que el ganar, bueno, vuelve a poner otra vez competencias para clasificar. Lo que tiene más la categoría, que no podés llevarte por los puntos, porque puede pasar de todo, es un poco lo parejo, ¿no? Claro, tal cual, pienso así, nosotros, el torneo pasado, necesitábamos ganar, si o si, en lo que era la apertura, en la última fecha para clasificar, si empatábamos o perdíamos, quedábamos afuera, y ganando clasificábamos el segundo, y hicimos el gol a los 45 del segundo tiempo, con Cañuelas, también un equipo que tal vez no viene muy arriba, pero fue un gran partido que hicieron las chicas en Cañuelas, y nosotros empatando o perdiendo nos quedábamos afuera, a eso me refiero, de que al partido que uno, en un grupo que daba al último, tiene pocos puntos, pero todos se hacen difíciles, se hacen bajo. Y en la pretemporada, ¿cómo fue el armado de plantel? ¿Se te quedó un poco la base? ¿Tuviste que ir a buscar chicas? ¿Cómo fue todo eso? Sí, en el torneo anterior, del 2022, mantuvimos la base, donde después nosotros tenemos una liga alternativa de fútbol, que es una liga paralela AFA, que competimos, llamamos la Liga de San Vicente, nosotros tenemos como una especie de formación ahí, que hay chicas a partir del 14 años, y más chicas también, donde vamos competiendo paralelamente, y las chicas de ahí empiezan a demostrar, con carácter, que empiezan a asimilar el trabajo que uno quiere, entonces, más allá de las pruebas, chicas que han venido de otro club, también hemos pasado de las chicas de la liga a AFA, y así es más o menos el armado de plantel que hacemos, que proyectamos y planificamos, luego los años, este año es lo mismo, tenemos chicas que han arrancado en liga, y ahí han respondido muy bien, ya pensando para el torneo del año que viene, pasar la difícil pasen a AFA. ¿Y en la liga la estás dirigiendo vos también, o tenés un cuerpo técnico que ahí en la liga también te acompaña? No, dirijo yo, y también tengo el cuerpo técnico que me acompaña, Samarnam, Samarnam es un mayorante de campo en la liga, que me da una mano, en los entrenamientos, donde estamos los dos siempre dirigiendo. En esta competencia también vamos primeras, así que es un rendimiento de la liga, por eso a nivel competitivo empiezan a tener competencia, doce, ritmo, muchas empiezan a entrenar los días de semana con la primera, y a fin de año la subimos para, como pasó el año pasado, para este año ya planificamos subir dos o tres chicas para fichar en AFA. ¿Y esto es genial porque se puede potenciar el semillero del club? Claro, tal cual, a partir de hace un mes ya estamos también con categorías sub-14 y sub-12, donde empezar a formar chicas más jóvenes, una cuestión de espacio, antes no lo podíamos hacer, y de poquito vamos ganando espacios, tiempo, horario, donde para, en dos años puede tener toda la tira de sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, puede estar compitiendo con todas esas categorías de infiores. Juan, te agradezco este tiempo, lo mejor por lo que queda de acá a final de la temporada, y volverte a felicitar por ser uno de los técnicos destacados, y esto es por todo el trabajo que vienen haciendo, así que ojalá que tengan ese gran objetivo de poder ascender, así que lo mejor y muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por el llamado, por el saludo, y siempre pensando en mejorar lo que es el fútbol femenino, así que les agradezco a ustedes también por la difusión. Les mando un fuerte abrazo. Abrazo y muchos éxitos. Hasta luego, gracias.